Con sentimiento Checho Ay muchachita Tú tienes los ojos bellos Que me hipnotizan Al ver el color de ellos No sé si es azul del cielo O así como el mar Pero son tan lindos Y por eso es que quiero No me dejen de mirar Cuando estoy contigo Tú eres esa niña Que me hace feliz Nomás con tu presencia Por eso a Dios le pido Que guarde para mí Tu ternura y tu belleza Aunque seamos un par de angelitos Inocentes cosas del amor Quiero que caminemos juntito Y le hagamos caso al corazón ¡Suscríbete al canal! Ay florecita Tu aroma es de lo más rico Que hay en la vida Que hasta el momento he sentido Sé que soy un inocente Que apenas empiezo a andar Los caminos de este mundo Pero siento algo tan fuerte Y por eso es que al caminar Quiero que lo hagamos juntos Tal vez nací para ti Y tú también para mí Yo te invito a que probemos Si las cosas no son así Y si no somos felices Hay tiempo para empezar de nuevo Aunque seamos un par de angelitos Inocentes cosas del amor Quiero que caminemos juntito Y le hagamos caso al corazón En Bogotá Ander Vázquez Y Luis Rosado ¡Muchas gracias!